Aquí vamos a verla, ¿no? ¿Y dónde está? Está Zenil. Dale un minuto. Esto de ser agresivo no va contigo. Cuéntame. Ok, mira. Estoy demasiado alterado. ¿Y por qué? Porque cuando ese hombre me atacó, Grit se salió de control y activó el cañón sónico. Pude matar a Rita, al espíritu, a ti. Bien, ¿y cómo está Grit? No lo sé. Lo apagué. ¿No es una parte esencial de ti? Sí. Una parte retorcida con mente propia. ¿Y cómo puedes moverte? ¿Qué no Grit controla todas tus partes? No, solo es mi software. Aún así, ¿crees que solo puedes...? Hice lo que tenía que hacer, así que solo lo desconecté. ¿Alguna vez sentiste que hay algo dentro de ti que podría causar grandes daños si no tomas el control? Tengo ese sentimiento todo el maldito tiempo. La diferencia es que yo no tengo ningún control. No es como que pueda pagarlo. No es como que pueda pagarlo. Si pudiera, lo habría hecho hace mucho. No seas orgulloso y llama a tu papá. La pintura. Vic, vi la pintura cuando estuve dentro de un... borro. Es arte retorcido para enloquecer y que viene de don nadie. Considera la fuente. Pero está pasando. Lo vi con mis propios ojos. La máquina tomó el control. Y no puedo pararla. Qué horror. ¿Y tú? ¿Por qué de pronto te interesa rescatar al jefe? No dejo de pensar en el asilo de ancianos. Doom Patrol. El jefe iba a encerrarme. Merezco saber por qué. Tiene motivos para todo. Necesito escucharlos. De él. Me lo debe. Sé que estabas con él. Los vi. ¡No me mientas! ¡Te juro que no estoy mintiendo! ¡Mentiras! ¡Suéltame! La voy a ayudar. ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¡Oye! ¿Quieres que te persiga? ¡Déjale en paz! ¡No huyas de mí! ¡Ven aquí! ¡Oye, vete! Solo quiero que hablemos. ¡Los cóndate! ¡Lo prometo! Hola, muchacho. ¿Ah, qué tal? Usted debe ser Dolores. Mira mi codo. ¡Regresa! ¡Oye, encontrarte! ¡Lo prometo! ¡Oye, imbécil! ¡No te vuelvas a acercar! ¡Mira mi codo! ¡Mira mi puño, pedazo de imbécil! ¡Mira mi codo! ¡Ja, ja, ya! ¡Maldito sea! ¡Víctor, ¿viste eso? ¡Vic! ¡Víctor! ¡Vamos!